¿Qué es la fosa de Bartlett? Aquí ustedes pueden ver en esta imagen que les estamos indicando ahora una vista topográfica generada por computadoras en tercera dimensión del Caribe. Verán por una parte como los terremotos, que es el gráfico más pequeño que está a la derecha, siguen el rumbo de la fosa de Bartlett y toda la estructura de Bartlett, el Caimán. Y como esta zona constituye una depresión, como una trinchera, y así se le llama, que limita entre Cuba Oriental y el Mar Caribe. También se puede notar aquí como este tipo de estructura de trinchera se continúa por el norte de la Española y de Puerto Rico. Entonces, ¿qué cosa es un límite deslizante? En la gráfica inferior ustedes pueden ver que a partir de una región centrooceánica, es una cordillera oceánica, donde va formándose la corteza oceánica avanzando en las dos direcciones, alejándose una de la otra. Observen la gráfica de abajo, pues cuando hay una falla, que se ve en color rojo, se va separando, se va alejando una estructura de la otra. Ustedes pueden perfectamente ver debajo este tipo de movimiento. Yo quiero hacerle una pequeña animación en la gráfica de arriba, en la maqueta de arriba, donde partimos de una falla, que es la línea roja, que viene de izquierda a derecha, y tenemos, digamos, una estructura que va de arriba a abajo aquí, en color naranja y amarillo, que se va desplazando. El desplazamiento, como ustedes pueden ver por esta flecha, es relativo. Se mueve la estructura de arriba hacia el este, hacia la derecha, en tanto que la de abajo vamos a dejarla fija aquí, pero en la realidad el movimiento es puramente relativo. A lo mejor se está moviendo la de abajo y está fija la de arriba. O en realidad, en la naturaleza, ambas se desplazan. Ven aquí como ahora este desplazamiento va alejando una estructura de la otra y al final, pues, se pueden mover cientos, miles de kilómetros. Esta es la distancia que indica la amplitud de las fallas de corrimiento por el rumbo, o fallas de desplazamiento por el rumbo, que también constituyen los límites deslizantes, y en este caso, un tipo de falla distinta que se llama transformante, pero que ustedes pueden encontrar, si quieren profundizar en ese tipo de fallas, información sobre ellas pueden encontrar en los libros de texto de geología y de tectónica de placa. Entonces, observen en la realidad del Caribe, como esta falla en color rojo, estas dos fallas que ustedes pueden ver ahí, son de tipo deslizante por el rumbo y son transformantes y están vinculadas a una zona de formación de corteza oceánica que está dentro de la zona de la trinchera Caimán-Bartlet. En color rojizo están las rocas oceánicas más jóvenes. En color amarillo son rocas oceánicas también que tienen un poco más de antigüedad. Observen que están simétricas a la derecha y a la izquierda del centro donde ocurre la expansión de la corteza. Y en color verde, pues, las rocas más antiguas. O sea, si volvemos hacia atrás a esta historia, las rocas verdes en un tiempo se estaban formando en el núcleo donde están estas dos flechas rojas moviéndose hacia los lados. Es el área de formación de corteza oceánica de la trinchera de Caimán que aún se encuentra activa. Por eso es que ahí está situado el límite entre la placa del Caribe, que se desplaza hacia el este, y la placa de Norteamérica, que en este momento Cuba pertenece a ella y que está al norte de este sistema que hemos coloreado. Ahí lo pueden ver. Bueno, yo quiero mostrarles ahora algunas imágenes tridimensionales sobre la fosa de Bartlett. Para que ustedes, es como si le quitáramos el agua y nos pusiéramos en un satélite a mirar hacia Cuba, hacia Cuba oriental desde el sur. Observen que interesante, los colores rojos indican las profundidades mayores, en tanto que las variedades azul van indicando la cuesta que hay entre las montañas y el fondo de la fosa de Bartlett. Aquí tienen, en este caso Cuba está a la derecha y la fosa de Bartlett nos queda a la izquierda. Son distintas visiones de la misma estructura. Aquí otra vez tenemos la fosa de Bartlett, pero estamos mirándola de frente, como una gran trinchera en el fondo del mar. Aquí la vemos como si estuviéramos en el este de Jamaica, desde Jamaica mirando hacia Cuba. Pero bueno, teníamos que estar en un satélite para lograr esta vista. Esto es lo que la tecnología nos permite hoy en día lograr y tener imágenes que normalmente en la naturaleza no existen. Las crea la tecnología, las pone la tecnología en la mano del hombre para poder interpretar la naturaleza. Nosotros nunca, como seres humanos, podríamos observar este tipo de estructura si no fuera gracias a los algoritmos, a los programas de computación, a los sistemas satelitales que obtienen toda esta información, a los sistemas de sonar geofísicos que toman datos que nos permiten entonces construir todos estos mapas digitales del fondo del mar. Y por fin, aquí pueden ver ustedes un mapa también donde se ve cómo era la relación entre Cuba y la española hace 35 millones de años. Porque la española se ha ido moviendo hacia el este y aquí ustedes pueden ver cómo era hace 35 millones de años. También en estos mapas pueden ver cómo estaba Cuba alineada con el resto de las Antillas mayores y pasando el tiempo se fueron alejando de modo que la española era parte de Cuba, se puede decir, en el pasado y hoy en día pues está separada debido a la actuación de esta falla que le hablé, la falla de tipo deslizamiento por el rumbo. Y aquí, desde el espacio, pues otra vez tenemos una imagen de las placas norteamericanas, la placa del Caribe y de la zona de contacto entre ellas. En este momento me permito invitarles a hacer una visita al Observatorio Geodinámico de Santiago de Cuba del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas donde podremos conocer algunos detalles sobre cómo funciona la fosa de Battle y qué equipamiento tienen ellos, qué sistemas tienen ellos para detectar el movimiento de esta falla. Adelante. Estamos en el Observatorio Geodinámico del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas del Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente. Este observatorio tiene una característica muy importante. Aquí, desde el año 1967, se han realizado observaciones científicas hacia y con los satélites artificiales de la Tierra. Comenzamos con métodos muy simples, viendo el paso de los satélites con telescopios sencillos. Después se instalaron cámaras fotográficas especiales. Desde el año 1977 al año 2000 trabajamos con técnicas láser utilizando lo que se conoce como sistema de radar láser. Y desde el año 1995 estamos incorporados a una técnica aún más avanzada que es la radio observación de satélites de navegación, lo que se conoce popularmente como los sistemas GPS de navegación. Y aquí tenemos la Estación Nacional de Observación GPS de Cuba. Esta estación es desde el 1 de enero del año 2001 participante en el Servicio Internacional de Geodinámica y está midiendo continuamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, la posición de esta estación y por lo tanto estamos en posición de poder monitorear cómo se mueve la corteza terrestre que tiene que en Cuba y contribuimos a ser el modelo general para todo el planeta Tierra de estos movimientos. Hemos afirmado que la isla de Cuba se aleja de la isla de la Española y esto ha venido ocurriendo durante los últimos 25 millones de años. Para demostrar esto, para dar una corroboración a tal afirmación, hemos visitado a los colegas geofísicos, físicos, de la Estación Geodinámica de aquí de Santiago de Cuba. Ellos tienen una estación de posicionamiento global que permite establecer con precisión de milímetros la posición de un punto, en este caso de la estación, con respecto al centro de la Tierra, a un punto imaginario colocado en el centro de la Tierra. De esta manera, con ayuda de satélites, podemos comprobar cómo se desplaza este punto sobre las superficies terrestres, en qué dirección y a qué velocidad. Los estudios que ha realizado hoy en estos últimos años con este equipo de alta precisión permiten indicar que se ha desplazado Santiago de Cuba absolutamente con respecto al centro de la Tierra hacia el oeste y hacia el norte. De modo que este punto se ha desplazado en realidad como una componente hacia el noroeste a una velocidad de 7.66 milímetros por año. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo menos la parte de Cuba de la región del Caribe se desplaza en esta dirección y a esta velocidad. Se está alejando a esa velocidad de la española. Pero a su vez, la española está situada en otra parte del Caribe, en la placa caribeña, que se desplaza en dirección contraria en un estimado de una velocidad semejante a esta. Es decir que, en realidad, Cuba se aleja de la española a unos 15 milímetros por año. Y esto es lo que da lugar a todo el sistema de terremotos que tienen lugar, que existen en la región tanto del sur de Cuba como en el resto de Cuba por inducción, así como en la región norte de la española y Puerto Rico. Pero más interesante, es decir, aquí se puede ver en este gráfico precisamente la traza de la falla de la que estamos hablando que permite que se desplace hacia el este en general la española con respecto a Cuba con el resto de la placa de Norteamérica que se desplaza hacia el noroeste. Aquí tenemos la falla. Lo interesante es que aquí los compañeros del laboratorio tuvieron durante dos años un equipo de gravedad que permite medir la gravedad con una alta precisión al punto de que pudieron determinar la posición de una serie de terremotos, de focos de terremotos, mediante un gravímetro de tipo Lacoste-Rumberg. Es un tipo de tecnología extremadamente moderna, extremadamente importante y que no mide el movimiento de las ondas a través de la tierra, sino mide los cambios de densidad de la tierra debido al desplazamiento de las ondas. El gravímetro mide gravedad y la gravedad depende de la densidad de la roca. Y así, este gráfico que a primera vista aparece el registro de un sismo mediante un equipo sismológico, pues no, se trata de un registro de un sismo por un equipo de gravedad que mide los cambios de la densidad de la roca. Estas son algunas de las tecnologías establecidas aquí en este laboratorio y que además nos permiten comprobar con datos reales, con datos, con medidas absolutas, que efectivamente lo que afirmábamos de que se están separando Cuba de la española es un hecho absolutamente real y que tiene tremenda importancia para el conocimiento de nuestra ciencia, de nuestra geología. Hemos visto cómo el movimiento de la placa se puede determinar por métodos instrumentales con gran precisión y que Cuba dispone de esa tecnología. Es decir, que no es una teoría el hecho de que la placa se mueve, sino que es un conocimiento establecido por la técnica. Por lo tanto, podemos recapitular sobre la geología de Cuba oriental. Hemos visto en Cuba oriental y aquí en el mapa lo podemos notar la existencia en esta región montañosa de la región más extrema de Cuba una variedad de rocas de muy distinto origen y que representan antiguas geografías inexistentes hoy y representadas solamente en los conjuntos rocosos de la provincia más oriental de las provincias más orientales de Cuba. de la provincia y de la provincia de Cuba y de la provincia más oriental de la provincia de Cuba. Gracias.